Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Antes de empezar con el nuevo capítulo de Diminuto y el casting de mascotas, ¿qué les parece si recordamos lo que pasó en el capítulo 1? Un domingo de lluvia, Diminuto y Fede estaban aburridos, ya que no podían ir a la plaza. Después de leerles muchos cuentos a Diminuto, Fede comenzó a ojear un diario, en donde vio un anuncio que buscaban mascotas para un programa de televisión. A Diminuto mucho no le gustó la idea, pero Fede estaba encantado. Después de insistir tanto logró convencerlo y pensaba y estaba seguro de que iba a ganar ese casting. ¿Qué problemas podían tener? Capítulo 2 En el que cuento el primer problema que tuve y cómo Carolina me ayudó sin querer. Claro, el primer problema fue mi familia. Cuando les mostré el aviso y les conté que Diminuto y yo queríamos participar en el casting. Mi mamá se puso de todos colores, mi hermana empezó a estornudar y mi papá gritaba, separando las palabras en sílabas. ¿Qué casting ni qué ocho cuantos? Tenía que convencerlos. Diminuto se ha habido a su cucha de caja de fósforos. No pensaba ayudarme, así que tenía que hacerlo solo y apelé a todos los recursos. Primero, les hablé de Rintintín y de Lassie, porque ellos sí miran el canal de las series. Y, por supuesto, mencioné los perros de las películas de Hollywood. Pero esos ejemplos no impresionaron a mis padres, que seguían diciendo que no. Entonces, les hablé de Pluto y, como ellos sí saben la diferencia entre un perro de verdad y un dibujo animado, volvieron a decirme que no. Entonces, recurrí al artículo de Psicología y al Libro de Ciencias Sociales. Pero tampoco me dio resultado. Ya estaba por resignarme, cuando la cascarrabias de Carolina, entre estornudo y estornudo, dijo Además, el aviso dice, que es para mascotas, con belleza, talento y habilidad. Así que Diminuto no puede ganar. Cuando Diminuto escuchó su nombre, dejó la cucha y vino moviendo la cola. No digas eso, le reto a mi mamá, mientras le acariciaba la oreja a Diminuto. Es muy inteligente y, aunque no sea de raza, es un perro bonito. Muy bonito es Diminuto, repitió mi papá, que no será creativo, pero quiere mucho a mi perro. Además es simpático, seguía diciendo mi mamá, mientras Diminuto le daba la pata. Muy simpático, volvió a repetir mi papá. Compañero, muy compañero. Y guardián, dijo mi mamá. Eso, muy guardián, repitió mi papá. ¡Woo! Diminuto, porque se daba cuenta de que hablaban de él. Y eso le gusta. Yo comprendí que sin querer, mi hermana me estaba ayudando y que tenía una oportunidad de convencerlos. Entonces, ¿podemos ir al casting? Pregunté. Mmm, dijo mi mamá. Mmm, repitió mi papá. Pero sí, achís, no sabe. ¡Achís! Hacer nada, insistió Carolina, mientras estornudaba. Porque en eso se parece a mí. En insistir, digo, no en estornudar. Claro que sabe, lo defendí yo. Sabe hacer muchas cosas. ¿Qué cosas? Preguntó Carolina. Y... Saber ladrar, mover la cola, traerle escarbadientes, enterrar un hueso, dar la pata, le contesté. ¡Ja! ¡Qué impresionante! ¡Achís! Se burló Carolina. ¿Y qué clase de cosas son esas? Cosas de perros, se rió mi mamá. Y mi papá, le festejó el chiste, mientras Carolina, rabiosa, se iba a su habitación estornudando. Y yo aproveché para volver a la carga. ¿Podemos participar? Mis padres se miraron. Está bien, dijo mi mamá, pero con una condición. No quiero que obligues a Diminuto a hacer nada que él no quiera. No te olvides de que es un perro. Y los perros solo tienen que hacer cosas de perro. Aunque yo no entendí bien lo que me decía mi mamá, igual le dije que sí. Y me fui contentísimo a bañar a Diminuto en su taza de porcelana. Y hasta le puse perfume. Una gota nada más. Porque Diminuto es tan chiquito que con una gota alcanza y sobra.